Y esta vez Pedro Sánchez no tendrá de asesor a Iván Redondo, pero podrá escucharle aquí, en Espejo, quien fuera jefe de gabinete del presidente, le aconseja que deje de levitar a un palmo del suelo. Leire, los candidatos es un café. La campaña se calienta y esto no es metafórico. Tenemos encima una ola de calor que nos va a acompañar al menos hasta este miércoles y que tiene la neta ya a 30 provincias. En Andalucía de Siré se pueden alcanzar perfectamente los 44 grados de nuevo. Buenos días, Javier. Cuarto encierro de los San Fermines. Yo no sé si es de los que os ven. Sánchez y Feijón, que se enfrentan en ese cara a cara, que va a ser único en esta campaña electoral. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bien que se levanta usted, porque así podemos ver lo que mide. A ver, usted tiene mucho interés en las luces de Google. Y sin tacones. ¿Y sin tacones cuánto mide usted? Pues yo creo que cada vez menos. Lo que pasa con la edad. Pero creo que es unos 78, 77... Un 80 y medio. Un 80 y medio más que yo. Yo también me estoy cogiendo. Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Este café ya que vio en minoría con un apoyo parecido al que ha tenido ahora López Miras, 43%, y en ese caso no exigieron a ustedes entrar en el gobierno. ¿Le permitieron gobernar en solitario tras un acuerdo? No solo Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno hace... ¿Y el presidente del gobierno? Yo me presento a la presidencia del gobierno. Sí, pero ninguna encuesta le da la presidencia del gobierno. Pongamos que Vox es determinante para la formación del gobierno, para conseguir la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Exigirá la vicepresidencia? Nosotros vamos a exigir construir una alternativa. Yo me presento a la presidencia del gobierno. Lo hago con toda la ambición que creo que las personas que confían en nosotros merecen. A la vez bien el acuerdo en Castilla y León, sino que es aplaudido por el electorado. Un 60% de los españoles estarían preocupados ante un posible eventual pacto PP-Vox, según el sondido de la vanguardia. ¿No cree que la elección de algunos presidentes de asambleas y de parlamentos autonómicos ha generado memoria económica? Para que acompañe estas medidas. ¿De dónde va a salir el dinero para compensar esta rebaja fiscal tan sumamente radical? Bueno, han visto la memoria económica de los demás partidos. Yo creo que tampoco la han visto. Lo que invitaría es preguntarle a usted y a los demás partidos por esa memoria. Con lo que no se preocupe, que lo haremos con Yolanda Díaz también el próximo jueves. Lo que hemos planteado es una gran rebaja fiscal. Y en ese programa está planteado que es una rebaja progresiva, que necesita de una drástica disminución del gasto político, del gasto ideológico. Podrá comprender, especialmente a mí. Pero creo que Disney tiene problemas también en Florida, no en Emiratos Árabes Unidos. Y problemas muy serios en Florida. Por parte de Ron de Santis, sí. Bueno, por parte de Ron de Santis y por parte de aquellos que... Es una persona católica y que tiene una cruzada contra Disney. Bueno, y por parte de todos aquellos que consideramos que se está sexualizando a los niños a una edad tempranísima, religiosos. En materia afectivo-sexual, estoy convencido de que usted, los que nos están escuchando, incluso los miembros de la mesa sean de derechas o de izquierdas, estarían de acuerdo con nosotros en que hay que parar la sexualización de los niños. Pues lo tengo que dejar aquí, señora Bascal. Muchísimas gracias por tomarse un café con nosotros. Un placer. Hasta pronto. Pues vamos a ver cómo esta semana se acaba el plazo, ¿eh? Para solicitar tener que sobrevivir también, ¿eh? Porque saben que arranca la semana con los trométicos. Eso de la dorsal africana, pero antes nos vamos al asfalto, ¿eh? Porque ahí la sensación de calor se acentúa todavía más. Y lo curioso es que en una misma... En la de las acciones sexuales, ocho denuncias en los últimos tres días, en los sanfermines. Y el episodio más grave, lo ha denunciado una mujer, que pudo escapar de un piso cuando estaba siendo víctima de una supuesta agresión. La cadena pública británica ha suspendido a un presentador, es decir, no ha dicho cuál era, no ha dicho el nombre del presentador, que presuntamente pagó a un menor por fotos sexuales durante tres años. Eva Millán, hay investigación. Nuestra directora que nos mostrase esos bordados, ahí los tienes. Es una técnica del siglo XII, esta técnica. Y se utiliza mucho, bueno, es una técnica pakistaní, que luego se ha ido adaptando a otros países y a otras culturas, pero bueno, que data del siglo XII. Bueno, Tamara era la gran protagonista. En muchas culturas se regalan estos símbolos los días de la boda. Para garantizar que los contrayentes van a... Hablamos ahora de un sumiso financiero. Son hombres que encuentran placer al poner bien, si están a punto de salir de vacaciones, más de uno lo habrá pensado. Bueno, les vamos a contar más sobre la boda de Tamara Falco, desde dentro, porque tenemos con Ana Pastor y con Vicente Vallez del debate, del único de esta campaña. Bueno, enseguida volvemos, muy pendientes de Murcia, donde Vox ha vuelto a votar. Vamos con la ronda informativa y la actualidad política, ya saben que pasa por Murcia, porque hace unos minutos se celebraba la votación de investidura y tampoco ha habido acuerdo de última hora, Leire. No lo ha habido, Susana, segunda sesión del... De cambio para dos consejerías y una vicepresidencia, ¿qué pasa? Que los señores y señoras de Vox han tomado esto de la política como un ha estado en un porcentaje elevadísimo de veces con la izquierda que supuestamente denostan. ¿Qué quiero decir? Es decir, ¿con quién tienen que ser ellos respetuosos? Con sus votantes. Y no creo que a sus votantes les haya hecho ninguna gracia. Uno, que en la Asamblea de Madrid hayan votado... ...9 horas solo, ¿eh? Para la llegada de Fejó y de Pedro Sánchez por este orden a esta casa, a tres media, Leire. Todo preparado ya, Susana, para el único... Tenemos también novedades sobre el caso Pegasus, Leire. Pues eso, Susana, porque la audiencia... Y la actualidad pasa también por esa subida de temperaturas con una nueva ola de calor y nos vamos enseguida. Muy buenos días, Martín. Una cita a las 6, ya saben, con y ahora son soles. Y esta noche no se pierdan el gran debate a partir de las 9, programación especial, ¿eh? El debate decisivo en esta cadena. Mañana más. Mucho más.